No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprenden? Rompen nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funde tu pecho en mi pecho Volverá a pintar de color ese cielo Haré que olvide yo ni a ver ese mundo entero Déjame tan solo que arroce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volverá a pintar de azul en el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funde tu pecho en mi pecho Volverá a pintar de color ese cielo Haré que olvide yo ni a ver ese mundo entero Déjame tan solo que arroce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volverá a pintar de azul en el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor?